Punto de Información, María Gusta Calle. Gracias, compañero presidente. Solamente para decir que, despreocúpense, yo nunca pretenderé ser vocera peor a hablar a nombre de ningún circo ni de ninguna pandilla. Yo orgullosamente soy militante del movimiento Alianza País. Y para decirles también, para quienes no saben, que Rosa Mireya Cárdenas, fue sobreseída definitivamente, no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, porque los procesos que le siguieron no pudieron ser comprobados de nada. El documento que presentó Andrés País fue parte de la acusación de esa policía maliciosa, persecutora y represora, que gestaba informes para perseguir a los luchadores. Pero Rosa Mireya Cárdenas fue sobreseída definitivamente. Esta ley no es para ella. Gracias. 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 Gracias.